Esta es una producción de Grupo Fórmula. La celebración ha sido la reforma eléctrica del presidente López Obrador, en la cual tú eres un eje central, Manuel. Así es, y estamos muy orgullosos de la decisión que tomó el presidente de mandar una iniciativa que es fundamental para el país. Para el país, no para la CFE. Es fundamental para que haya una garantía real al pueblo de México, a la industria, al comercio, a los domicilios. Que la CFE tenga el control del sistema eléctrico nacional. Ahora, Manuel, con esto, me dijo a mí Rocío Nale, tú lo has dicho también, pero a mí me lo dijo aquí Rocío Nale, se cancelan los contratos a los privados y tú afirmaste que sin indemnización y que ni le busquen pleito. Bueno, mira, hay que poner las cosas en su lugar porque, como tú sabes, cada comentario que hago yo se distorsiona y se plantea así. Yo dije muchas cosas, y una congresia presa de más de tres horas. Y lo único que hicieron sacar fue esto. Pero dejemos a un lado. Vamos al fondo. El fondo es la reforma constitucional. ¿Por qué el presidente inicia una reforma constitucional? Porque el sistema que impuso Peña Nieto y asociados es indefendible. Porque lejos de ser un sistema que podía haber sido de competencia, moderno, liberal, es un robo a la nación. Y es necesario corregirlo. Es necesario que el Estado mexicano tenga el control del sistema eléctrico. La historia de México demuestra desde hace 80 años, desde fines del siglo XIX, que el sector privado no está capacitado para dar servicios públicos de este tipo. Ha habido siempre una disputa entre el costo de la energía, la seguridad de la gente, la tarifa, etc. Y las empresas privadas, todas, todas las empresas privadas, tienen como objetivo fundamental el ganar dinero. La empresa pública que se fundó desde Lázaro Cárdenas, tiene por objetivo servir a la población. No es una empresa cuyo objetivo sea el lucro, es el servicio a la nación. Y eso es lo que se necesita en materia de ley. Manuel, me dijo Rocío Nale, y también creo que así lo has dicho tú, que los privados iban a poder participar en una proporción que creo que ahora es el 54, la bajarían al 46, y la CFE que estaba abajo del 42 subiría a 54. ¿Es correcto? Sí, así es. Mira, la decisión del presidente en torno a esta reforma constitucional no es eliminar a los privados del sistema eléctrico, sino de asociarlos con un porcentaje muy importante. Hay ya una inversión que se hizo durante lo que ha regido la reforma de Peña Nieto de 2012, 13, y hay inversión privada extranjera básicamente y del propio gobierno, porque fue apoyada por la banca de desarrollo a estas empresas que están establecidas. ¿Qué es lo que les decimos? Es muy importante que se entienda que el sistema tiene que estar en manos del Estado, porque es el que garantiza sin necesidades de ganancias, pero no estamos estorpeando o no les estamos diciendo váyanse, les estamos diciendo, miren, ustedes tienen una inversión que equivale al 46% del sistema eléctrico nacional, el 46%. Y yo los invito, dice el presidente con la reforma que está impulsando, yo los invito a que se suben, yo les reconozco su 46% de electricidad, que es la inversión que han hecho en plantas para generar electricidad, y vamos a hacer un sistema mucho más estable que este que no funciona, ni va a funcionar en el futuro, vamos a hacer, el Estado va a manejar el sistema eléctrico a través de la CPE, lo cual no es nada novedoso, así estaba antes de la reforma de Peña Nieto, en el 2013 cuando hace la reforma así funcionaba, el sistema era controlado por el gobierno mexicano, por el Estado a través de la CPE, y se aceptaba inversión privada ya desde hace algunos años atrás. En consecuencia les decimos, a ver, tú has invertido el 46%, que es así lo que encontramos perfectamente definido, has invertido a estas empresas extranjeras en tu generación el 46%. Vamos a hacer un sistema mixto, dice el presidente, pueden participar, el Estado va a tener el 54% permanentemente, y hacemos un mercado, tanto les gusta el mercado, vamos a hacer un mercado de verdad. Ese mercado va a ser manejado por el CENACE, que es el encargado de subir la electricidad, el CENACE regresa a la CPE, y a través de ese CENACE se organiza un mercado, y te tomo el 46%. Y puedes hacer negocio, puedes participar, ¿verdad? Y puedes no solamente participar en este 46% estático, sino la electricidad en México va a crecer mucho. El desarrollo económico, el desarrollo social, requiere mayores inversiones, entonces vamos a crecer juntos. El sistema eléctrico mexicano tiene un crecimiento de la demanda de 4% anual. Entonces, vamos a subir juntos, vamos a crear más electricidad, vamos a fortalecer el sistema eléctrico mexicano bajo las reglas que convienen al país. Y tú vas a participar en este mercado, y te invito. Por eso cuando decíamos, vas a pagarles, no les vamos a pagar, nos vamos a invitar. No estamos expropiando, estamos invitándolos a que participen. Ahora, Manuel. Sí, dime. Pero los contratos se van a cancelar y no se van a indemnizar. No se les va a indemnizar, ¿es cierto? Cuando Peña Nieto organizó el sistema actual, se cancelaron todos los contratos, los permisos, para establecer un nuevo sistema. Para establecer el sistema que está planteando el presidente en la reforma constitucional, pues tiene que cambiarse todo para que sea un nuevo sistema. Entonces, le decimos, por eso hay que verlo con cuidado. Vamos a eliminar figuras que son las que están alimentando a esa generación. Generadores independientes, sociedades de autoabasto, pequeña energía. Todos esos cambian. Se elimina todo. Y yo te reconozco a ti, a cada una de esas empresas, la cantidad de electricidad que has invertido en electricidad, y vas a participar con nosotros bajo reglas serias del gobierno mexicano, como estábamos en el 2013. No es... Bueno, dice... Sí, ahora, ¿por qué dice entonces el Consejo Coordinador Empresarial, que en la vez sacarlo al azar, que esta reforma, en lo que tú has dicho, pone en riesgo el Estado de Derecho, Manuel? Sí, ya lo leí, el escándalo que hizo. En todo lo que hemos hecho, Salazar está en contra del Consejo Coordinador Empresarial. Pero yo le he dicho a Salazar que piense en México, porque Salazar ya ha sido representante de una empresa que está en conflicto ahora, que no paga la electricidad. En las sociedades de autobasto, que se inventaron, que son, además, un delito, son fraudulentas, un generador ibedrólogo pone una planta para generar energía e inventa que son socios los que en realidad son, son, este, es a los que venden la electricidad. Son compradores. Y ahí están, y ahí están, en esas sociedades de autoconsumo, los más grandes consumidores del país, cometiendo un fraudulentas, porque no es cierto que sean socios de una sociedad de autoconsumo. Tiene invento, o en él, que generan energía y fingen ser socios. ¿Por qué? Porque traen esa figura de la ley de Salinas de Gortari, en donde se estableció que la figura del generado independiente podía entrar a México, porque no iba a ser servicio público, y que iba a haber sociedades de autoconsumo para generar energía para ellos mismos. ¿Pero qué es lo que hacen? Pues un fraude. Es un fraude porque no son socios. Es una empresa que les vende electricidad, y ahí están metidos los grandes consumidores. ¿Qué le pasa a Salazar? Bueno, pues que está defendiendo a los que no pagan la electricidad. No pagan el transporte. Están montados en monopolios privados. Y eso es lo que, claro, sale el Consejo Empresarial a decir, ¿cómo les vas a cobrar? Que paguen la electricidad. Y lo que hace Salazar es, bajo estos principios que el Estado de Derecho y que es amenaza al país, lo único que quieren es defender a las grandes empresas, las grandes empresas consumidoras, para que no paguen la electricidad. Eso es todo con el Consejo. Manuel, y Monreal, después de tu declaración, hizo este mensaje, seguramente tú lo viste, ¿no? Dijo, las personas, servidores públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, recato y prudencia, esperando que el constituyente permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Recato y prudencia, Manuel. ¿Ha sido imprudente y no has tenido recato? No, yo soy muy recatado, muy prudente, muy equilibrado. Pero ese comentario es confuso, confunde dos cosas. Si el constituyente permanente va a decidir, claro, presentó una iniciativa del presidente, y si los legisladores van a tener que discutir. Para eso se manda, para que haya un debate nacional sobre el tema que proponemos. Pero por otro lado está la opinión pública, Joaquín. Yo soy un imprudente de platicar contigo. Tú eres... No. Bueno, algunos dirían que sí, pero yo creo que no. Pero yo lo digo, y te digo que esta reforma que han impuesto es un ataque, y que los grandes consumidores no pagan, que los grandes consumidores se suben a la red y no compiten en nada. Y los grandes consumidores han establecido monopolios privados, han establecido un sistema oligárquico, ellos no pagan, los grandes consumidores, las grandes empresas, no pagan, y el pueblo sufre para pagar hasta el último megawatt o kilowatt hora. Eso es lo que no les gusta, ¿verdad? Pero es algo que no pueden negar. Por eso no tocan estos temas. Hay que platicar con la opinión pública. Tú lo sabes. Estoy contigo porque me interesa la opinión pública, porque la opinión pública incluye sobre el legislativo, el legislativo es representante de la opinión pública. Entonces, vamos a ser muy recatados, no obligues a ser rudo y a atacar, como diría el que pide que seamos recatados, seamos recatados. Tampoco hay que hacerte mucho para que seas rudo, ¿no, Manuel? Siempre has sido rudo. No, he sido concreto, por ejemplo, soy rudo hoy porque les digo, paguen la luz. Están en un sistema ilegal que se llama sociedades de autoconsumo. No quieren que se diga. Bueno, ¿por qué no contestan? El señor Salazar. Y dicen, a ver, esas sociedades de autoconsumo son legales. ¿Qué es el tema? Estas sociedades agrupan a los grandes consumidores que sí pagan. A ver, remuéstramelo. Yo tengo los recibos. Le compran a Ibedrola. Le compran a la empresa italiana y no pagan las reyes. No pagan lo que tienen que pagar. Entonces, es un sistema oligárquico establecido de beneficio para unos cuartos y todos los demás y todos los demás tienen que pagar como debe de ser. Y es que me mencionas al consejo por el empresario, se los tengo que decir. Ellos hablan con una gran elegancia, pero yo les digo, a ver, Salazar, mejor arregla que paguen. o venceros. La luz se tiene que pagar la electricidad y no lo pagan. Oye, Manuel, en el caso de esta luz solar, sí, que creo que ha tenido un gran desarrollo en México, no lo sé, yo sigo pagando la luz de la CFE. Eso, también les arzó. No, pues sí, nos llega el recibo cada mes, digo, toda mi vida. ¿Hay algún, alguna, alguna modificación para estos productores de luz solar? No sé cómo llamarles. Sí, mira, ahí hay, hay una discusión también cescada. Nosotros hemos dicho y todo tiene que ver con el, con el, el arreglo que han hecho. Dicen, la, la energía eólica, aire, ¿no? La energía solar son muy baratas y, y hay que promoverlas. No son muy baratas. Lo que reclamo yo es que paguen igual. Es que este sistema esté hecho para no pagar todas estas empresas privadas. Tienen toda clase de ventajas y en la exposición de motivos de la ley. Ahí se describe todo lo que está mal, todo lo que consideramos que han establecido un sistema oprobioso, no un sistema válido. Por eso es necesario reformarlo a través de una reforma constitucional. Pero si alguna planta, alguna empresa, no sé, una planta armadora de coches, por decirte un caso, tiene su sistema de energía solar solar propio para abastecerse nada más ellos. ¿También se les va a agravar? No, esa autogeneración es totalmente legal y legítima. Claro, y puede haber y hay empresas mineras que generan su electricidad entre ellos auténticamente. Esos se quedan, es su derecho. Podrán tener la congeneración que necesiten. lo que no es un derecho es inventar que un grupo de empresas de estas grandes son socias de un asociado de autoconso. Porque no lo son. Porque lo único que están haciendo es ventajar, utilizando ventajas de la ley anterior de la época de Salinas que les dio una serie de privilegios y los pasan acá al sistema actual. entonces fingen ser socios y no lo son. Entonces, eso no es socios de autoconsumo. Entonces, nada más confírmame, Manuel, ni expropian ni nacionalizan. No expropiamos, no nacionalizamos, los invitamos a que se integren a un sistema que el Estado conduzca bajo reglas de beneficio nacional y que gane dinero. este 46 ¿sabes cuánto se les está ofreciendo al presidente? Cuando dice te voy a citar el 46%, mira, el 46% del sistema eléctrico mexicano es más grande que el total de Argentina, es más grande que el total de Venezuela, solamente Brasil es más grande que nuestro 46%. es un gran mercado de electricidad. Entonces, imagínate, te digo, a ver, ese sistema en el que estás es ilegal, este sistema no tiene más objetivo que desaparecer a la CPE porque así está, pero vamos a ponernos de acuerdo, aquí tienes tú, puedes participar en el 46%, más que todo el sistema que tiene, más que toda América Latina, es una buena propuesta. Por eso me dice, les vas a, los vas a indemnizar, hombre, los vamos a, los vamos a sumar para que juntos impulsemos el sistema eléctrico mexicano. Bien. Gracias, Manuel, pues aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde. Bueno, a ti te merecito que pagues la electricidad porque eso no la pagan, ¿eh? Oye, pero si es que además nunca ha sido una opción, vamos, es como, es como pagar el predial o el agua, digo, pues es... O pagan los impuestos. Pero eso es algo que... Pero ellos no lo pagan, lo que tú dices, las grandes consumidores no pagan la electricidad, no pagan, no pagan la red, se ahorran. Eso te hace daño a ti porque tú sí pagas, ¿verdad? O sea, Manuel, ¿me quieres decir que ellos transmiten la electricidad que produce por las, por los cables, vamos a llamarlo así, de la CFE? Y no pagan. Claro, le llaman este, timbre, que no nos sale. Es así, chiquitito, lo que pagan. ¿Verdad? Y tienen un privilegio, además, se despachan primero, sin competir con nadie. Eso no se vale. Eso no se... Y lo saben, Yo he discutido con estas empresas cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica que impulsó el presidente también y están dispuestos a negociar, ¿eh? Sí, vamos a, vamos a establecer un sistema, vamos a ganar, ganar. Ya estás aquí, te respeto tu inversión, no lo vamos juntos. Pero esas sociedades de autobasto que, que defiende la, la COMPARMEX y el consejo coordinador, por favor, que paguen. Bueno, que paguemos todos. Yo sí, yo estoy favorito. Pagamos todos. ¿Verdad? No va a haber excepción. En fin. Ya conseguí un aliado importante. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Manuel, que estés muy bien.